Cuando el ciego escuchó a la gran multitud que seguía Jesús, como acericón, comenzó a suplicar y aclamar con gran fe. Dame vista, Señor, y que yo pueda ver Listo de preguntar, ¿qué deseas de mí? Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir. Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir. Comenzó a suplicar y aclamar con gran fe. Dame vista, Señor, y que yo pueda ver. Cuando el ciego unió a Jesús salvador, te siguió por doquier, dando gracias a Dios. Cristo le preguntó, ¿qué deseas de mí? Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir. Cristo le preguntó, ¿qué deseas de mí? Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir. Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir. Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir. Haz que vea, Señor, la luz a mi vivir.